¡Suscríbete al canal! Nos están escuchando a través de este especial de Rockmex, estamos llegando a un gran número de lugares, estamos llegando a más de 30 portales en internet, contamos también con la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet y estamos llegando también gracias al 97.3 de FM en la Voladora Radio en la Mecameca Estado de México, también en la Intrépide en San Salvador, capital de El Salvador en el 97.8 de FM, en el 96.5 de FM en el Top. Toca, toca de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia y aquí en Estados Unidos estamos llegando gracias a la 1090M en Walden Park, California. Señores, yo soy Ulises Osaeta y esto que estamos escuchando de fondo es a Kenny, Kenny y los eléctricos. Y el día de hoy, en un especial que estamos llevando a todos ustedes, pues la vamos a tener en nuestros micrófonos. Así que muchas gracias a toda la gente que se está conectando, que nos está escuchando, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo, en controles, Daniel Morales, como ingeniero de audio, Hank Olvenbesh, la encargada de la calidad, Nina Harkin, y bueno, y el que está metiendo la publicidad a través del internet, José Juan Reyes. Un abrazo a todos ellos que se encuentran aquí, ahorita, apoyando. Yo soy Ulises Osaeta y antes de iniciar la plática con Kenny y su gran trayectoria, autora, intérprete, compositora, todo eso y mucho más, vamos a encontrarlo en esta entrevista. Y vamos a empezar con una canción que está sonando muchísimo, sé que te voy a extrañar, esta que estamos escuchando de fondo, muy muy buena. Y piensa en mí, así que me lanzo luego con dos canciones, sé que te voy a extrañar, y piensa en mí, y regreso para tener una gran charla con esta gran música. Regreso. En cada amanecer, en cada respirar, hay como... Y que te voy a extrañar, en cada amanecer, hay como... En cada respirar, en cada respirar, como te voy a extrañar, en cada respirar, como te voy a extrañar, cuando esa luna aparezca, cuando esa triste guitarra, penetre en mi corazón, Como te voy a extrañar... Como te voy a extrañar... Y que te lastimo, pero es el destino, que por siempre estarás, dentro de mi corazón. Sé que te voy a extrañar, en cada amanecer, en cada respirar, ay como te voy a extrañar, cuando la luna aparezca, cuando esa tristeza... Oestis pantry... De momento, en todas, todos llanta dice que te va a extrañar, cuando esa luna versus la luna, que por siempre estarás, cuando esa luna es la luna... Ay, como te voy extrañar Ay, como te voy extraño Si tienes un hondo penaje, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca, que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Música Piensa en mí Cuando sufras Y cuando quieras También piensa en mí Cuando quieras Quitarme Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Nada Me sirve Sin ti No la quiero No la quiero No la quiero Piensa, piensa en mí, piensa, piensa en mí. Piensa, piensa en mí, piensa en mí. Señores, para mí es un gusto al fin tener a Kenny. En verdad que es un gran gusto. Estaba yo escuchando anoche su última producción, que por cierto ya estaremos hablando de ella, y me gustó bastante y es algo que yo le estoy diciendo en este momento. Bueno señores, estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. En verdad, a cuatro estaciones, a El Salvador, Colombia, México, y por supuesto aquí a los Estados Unidos, estamos llegando a través de FM y AM. Y bueno, yo soy Ulises Osaeta, y hola, buenas tardes Kenny, ¿cómo estás? Hola Ulises, ¿cómo estás? Estoy muy contenta acá en Guadalajara. Estamos a punto de comer algo, vamos a hacer una carne asada ahí en el jardincito de la casa. Oye, qué rico que vivas en Guadalajara, digo, yo conozco Guadalajara, y es una ciudad hermosa, la gente es hermosa y además, bueno, muy guapos todos por allá. Y se come rico, la gente es súper tranquila. Bueno, yo de aquí soy, de Guadalajara, más que viví en la Ciudad de México 30 años. Pero ya nos venimos para acá hace dos años y medio y estamos muy contentos. Sí, porque el Distrito Federal es mucha rapidez y bueno, yo también, ahí estuve en los tiempos de la universidad, estuve allá en el Distrito Federal. Oye, tú iniciaste tu carrera aquí en los Estados Unidos, sobre todo aquí en Los Ángeles, ¿no es así? Sí, yo vivía en Santa Mónica, vivía allí a 11 cuadras de la playa. Pues me iba en bicicleta casi todos los días a la playa o a comprar el pan fresco. Porque aunque no lo creas, pues en ese tiempo todavía había pan fresco. Hoy en día no sé si lo vengan, pero yo pues vivía hace muchos años. Igual muchos radioescuchas no van a creer porque todavía no nacían, pero yo empecé a vivir en Los Ángeles en 1977. Oh, pero ¿cómo te influenció, digamos, aquellos tiempos de cuando tú estabas ahí en Santa Mónica? ¿Cómo fue que empezaste con la música? ¿Cómo fue esa parte que dijiste, no, pues a mí me gusta esto y esto me voy a dedicar? Desde chica, ¿eh? Desde que tenía 6, 7 años de edad me preguntabas qué quería ser. Y siempre decía que quería ser cantante, cantante y famosa. Ajá. Siempre decía así. Entonces, pues, vengo de una familia muy liberal y mis padres siempre me dejaron hacer lo que yo quería. Entonces eso fue maravilloso. Sí. Porque tuve esa seguridad y esa independencia, ¿no? No ese lazo de que tus papás luego deciden tu carrera muchas veces, ¿no? Y luego a la larga, pues, eres una persona infeliz. Sí, claro. No, y es que además de repente me imagino que en los setentas, cuando tú así empezabas, pues, no era muy bien visto, ¿verdad? Que las mujeres se dedicaban a la música. Mira, en ese tiempo si eras mujer y querías ser rockera o querías ser modelo, definitivamente ibas para prostituta según tu familia, ¿no? Ajá. Pero no, te digo, vengo de una familia muy liberal y pues sabían que desde un principio esa iba a seguir siendo mi carrera. Ya llevo 30 años en el rock y sigue siendo mi carrera. Y con muchos hits, además. Mucho muy buena música. Sí, estoy muy feliz, la verdad. Muchos clásicos. Porque hago lo que... yo vine a este mundo a cantar. Ajá. Y eso es lo que hago, entonces soy muy feliz. No soy millonaria, pero no me interesa ser millonaria. Claro. Me interesa siempre ser feliz. Y, digamos, ¿te sirvió mucho el que hubieras estado aquí en los Estados Unidos, de que te hayas iniciado aquí en los Estados Unidos? Porque aquí fue donde tú empezaste. Claro, porque me empapé. En ese tiempo era muy difícil conseguir discos en México. Ajá. Entonces me empapé musicalmente, me eduqué más rápido que si me hubiera quedado a vivir en México, ¿no? Estudié allá música, acá no había escuelas de música en ese tiempo. Ajá. Y yo pues quería rock, porque como vengo de una familia grande, somos doce hermanos, una docena. Ajá. Entonces los mayores, obviamente, siempre había el rock, entonces estaba influenciada por mis hermanos mayores. Obviamente el rock que más oíamos era, pues, de los negros, el blues, red and blue, y después los ingleses, que era Led Zeppelin, ¿no? Jimmy Hendrix, que se fue a Inglaterra para hacerla en los Estados Unidos. Yo, de hecho, vi a Jimmy Hendrix en un concierto en 1969, 68. ¿Te cambió tu forma de pensar, el verlo? No, pues, imagínate, los primeros que yo veo en vivo, yo tenía catorce años, fue a I can see a Turner y a Jimmy Hendrix. Ya con eso dije, yo de aquí para adelante, yo a fuerzas voy a ser rockera. Supongamos, a veces uno ve a una imagen que, de cierta forma, te atrae. ¿Cuál es el proceso durante y después de estarlos viendo? ¿Qué proceso? ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Saliste y qué dijiste? Wow, yo quiero estar... No, yo dije, ay, me encanta esa negra, me identifico con ella, y la adoré, ay, que encima. Dije, yo, y yo tengo, yo soy así de explosiva arriba de un escenario. Y yo creo que mi influencia, claro, mi influencia también fue Johnny Shoplin, pero mi influencia más grande arriba del escenario fue I can see a Turner, ¿no? Que ahora es Tina Turner, nada más. Y cuando fueron los ochenta, en tu biografía parece que te presentaste en Los Ángeles. ¿Cómo estuvo esa presentación? ¿Fue en algo en específico o nada más? Muy padre estuvo en Los Ángeles, estuvimos en el Sports Arena, estuvimos en el, ¿cómo se llamaba en otro lugar? Shrine Theater, en lugares chiquititos también, clubs que ya no existen hoy en día y por Sunset Boulevard, ¿no? Pero, y en Hollywood también estuvimos, he tocado muchas veces en Los Ángeles. Y ahora vamos a ir a tocar, va a estar padre. ¿Cuándo vienes? Eh, tocamos el día veintiuno de marzo. Fíjense, ahorita que comentabas lo de Sunset Boulevard. No sé qué condado, eh, pero tocamos allá. Vamos a estar informando más adelante. Y ahorita que comentabas de la Sunset Boulevard, era una avenida, o es una avenida, pero en aquellos tiempos tenía mucha relevancia porque es una avenida donde había muchas bandas de rock tocando por todos lados. Se presentaba Poison, Motley Crue, por supuesto, estaba, te presentabas tú, Kenny, y, y bueno, entonces estaba, fue, es histórica esa avenida. Si vienen, tienen que, que conocer esa parte, ¿no? De, 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 de. Claro, el Whisky a Bogó creo que todavía existe, ¿no? Ahí en Sunset Boulevard. Sí, todavía existe. Sí, era maravilloso tocar por ahí, porque era de lo más grandioso de tocar en, en lo que es California, ¿no? Sí. ¿Tú te presentaste ahí en el Whisky a Bogó alguna vez? En el Whisky no, fíjate, no tuve esa suerte, yo todavía, pues, no tenía esa fuerza, ¿no? Sí. Ya apenas empezaba, pero sí llegué a ir varias veces, ¿cómo no? Y ahí tocaba de repente un grupo que eran amigos míos que se llamaba X, que era un grupo punk de Los Ángeles. Ajá. Ahora John Doe, pues, es actor de cine, ha salido en miles de películas. Y X-Cin, que era la cantante, que era su esposa, yo me los traje a, a, aquí a Guadalajara para una tocada y los invité y todo. Pero era una banda muy grande de, de Los Ángeles en ese tiempo, de punk, se llamaba X. X. Oye, ¿y cómo fue que te, y cómo, cómo fue que te viniste a, aquí a, regresaste a México, fue en el 81, casi un año después? Sí, pues, regresé porque me encanta y yo la quería hacer en mi país. Ajá. No la quería hacer en Estados Unidos. Ajá. Digo, qué padre, me encanta, o que es, 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 hemos estado yendo a tocar allá, pero realmente mi máximo era hacerla en México, ¿no? Hacer historia en mi país. Por eso nos regresamos y empezamos a tocar aquí como locos y pues ya me instalé 30 años por acá. Y llegaste que, ¿fue cuando llegaste al Distrito Federal o llegaste a radicar en Guadalajara? No, llegué al Distrito Federal directamente. Y ahí tenías familia, supongo. Y ahí, obviamente, pues es que tenías que vivir en el DF en esos tiempos. Ahora no importa en qué ciudad vivas, ¿no? Ajá. Para ser famoso, por ejemplo, los de Maná viven aquí en Guadalajara, Alejandro Fernández vive aquí en Guadalajara, no importa ya hoy en día dónde vivas, ¿no? El chiste en ese tiempo, que yo empecé hace muchos años, tenías que vivir en la Ciudad de México para poderla hacer en grande y que te pelaran los de la televisión. Era muy difícil, el rock no lo aceptaban en la radio. Decían que era algo pasajero, que eso no era tan profesional. Ven, o sea, seguimos. No, y además siempre ha habido un estigma muy grande hacia nosotros, los rockeros. Digo, en aquellos tiempos era más, ¿verdad? No, en aquellos tiempos era peor y ser mujer peor. Estaba como, era maligno ser mujer, para que me entiendas, porque era un mundo, el mundo del rock en México, era un mundo de machos nada más. Entonces, como yo, como mujer, iba a liderar una banda, pero me la pelaron. Oye, ¿y la discriminación cómo estuvo hacia ti? ¿Sí hubo? Digo, o sea, era como, no podían creer que una mujer tuviera huevos. Y por ejemplo, vamos a ver, así como, algo que puedas compartir con nosotros, en ese aspecto de la discriminación. De repente, mira, era bien curioso, por ejemplo, Ricardo Rocha, que bueno, hoy en día tiene un programa en televisión azteca, que se llama... ¿Animal Nocturno? Animal Nocturno. Él, la primera vez que yo me presenté en la tele, él jamás se dirigió ni a mi cara, ni hacia mí. Él siempre hablaba con los músicos hombres, a mí ni me pelaba. Imagínate que machismo no habrá habido, que ni en televisión me pelaban, güey. En serio. No, era increíble. Y nunca se me va a olvidar, porque pues, hoy en día él sigue siendo famoso, ¿no? Y ahora que fuimos a tocar a... la última vez que fuimos a Animal Nocturno, pues el señor era otro conmigo, y se dirigía a mí. Porque pues obviamente, aquí hay... el liderazgo es una mujer. Claro. Entonces, hoy en día a huevos se tenía que dirigir a mí, ya por muchos años de fama, ¿no? Claro. Entonces dices, mira nomás cómo da vuelta el mundo. ¿Y cómo fue que conociste a los eléctricos? Obviamente el guitarrista era mi marido, que era Ricardo Ochoa, y luego pues fue el productor de varios discos. Ajá. Y lo conocí yo en México, y luego nos fuimos a vivir a los Estados Unidos los dos, y allá armamos la banda de mujeres, como se dice. Pero hoy en día, bueno, Ricardo Ochoa y yo nos separamos hace 20 años, y hoy en día, pues, voy a... ya voy para 15 años con el bajista, que es Edgar, que es el productor, el que hace las canciones. Como en este disco de Contequín en la sangre, la canción de Contequín en la sangre es de Edgar, y la de Dicen Poray es de Edgar, y sé que te voy a extrañar, que para mí es mi rola favorita del disco, es de Edgar también. Sí, compone muy padre. Sí, no hombre, a mí me gustó mucho, ¿eh? Y a mí en lo personal me gustó mucho, pero ahora entiendo por qué, bueno, pues, este, cómo fue que se vinieron aquí a vivir a los Estados Unidos. Ajá. Pero, ¿cuál fue el motivo principal por el que se vinieron a vivir cuando, en tu primer matrimonio, por supuesto? Ajá. ¿Cómo fue que, cuál fue la decisión, lo que los motivó a venirse aquí a Estados Unidos? ¿Fue cuestión musical? Porque quería ir a estudiar, y yo sabía que era mucho mejor, mucho mejores escuelas, como te dije, en los Estados Unidos, que en México. En México no existían escuelas de rock. No, y además las que existían. Ni maestros de canto, eran obsoletos, ¿no? Los maestros de canto acá. Entonces, yo allá me conseguí un maestro de canto de ópera, tenía una técnica maravillosa. Yo hoy en día, fíjate, después de que eso no le pasa a muchos cantantes. Yo sigo cantando en los mismos tonos con los que empecé a cantar. Si no tienes una buena técnica, la mayoría de los cantantes van bajando los tonos de sus canciones originales. Yo la sigo cantando en el mismo tono, la de Tengo roto el corazón, en Fa, la grabé en Fa hace veintitantos años, y sigo cantándola en Fa. El chiste es que sepas impostar bien tu voz, ¿no? Que tengas una buena técnica. En verdad, sí es cierto, ¿eh? Eso he escuchado a muchos. Y muchos le bajan cañón, o sea, bueno, y muchos se quedan sin voz, incluyendo a José José, que te puedo yo decir. Sí, y fíjate que ahorita eso que tú dices, por ejemplo, en alguna ocasión me tocó ver, bueno, un tema muy aparte a Arturo Wizard, cuando cantaba, pues ya sabes, tiene un tono muy alto. Él cantaba altísimo. ¿Y ahora ya no? No, ya no, ya no. Y eso, pues bueno, obviamente si no tienes una buena técnica o si no te cuidas, yo nunca en mi vida me he drogado y para mí es un orgullo no meter drogas y que nunca me las metí. Y eso te ayuda porque pues tu organismo está mucho más sano, ¿no? ¿Cómo, cómo? No fumo, entonces es bueno también que no fumes siendo un cantante, ¿no? ¿Qué más? ¿En qué otra forma? Que tienes que cuidar. ¿El frío cuando uno, por ejemplo, tú comes cosas frías? ¿Eso afecta? El frío sí te daña cañón, por ejemplo, antes de subirte a cantar tú puedes tomar frío si quieres, ¿no? Aunque te recomiendan, obviamente, calentar tu voz con la boca cerrada, ya ves que luego uno canta con la boca cerrada, que haces melodías pues con la boca cerrada, eso es muy bueno de ejercicio antes de subirte a cantar. Pero después de cantar, tomar hielo, creo que es lo peor que puedes hacer. Claro. Y el frío sí es delicado. Y más que yo vivo en un país que casi no hace frío, ¿no? Digo, en México, en la parte donde vivimos, igual en Tijuana, Ciudad Juárez, luego hace frío y neva. Pero aquí, en la ciudad de Guadalajara, bueno, ahorita estamos en pleno verano, ¿as de cuenta? Bien rico. Todavía es verano, apenas va a entrar la primavera, pero hace un calor impresionante. Sí, sí es cierto. Es muy rico el clima allá, y bueno, todo eso... Muy rico, la verdad. La gente, pues, la ves vestida bien alegre, ¿no? En la calle, parece que estás en la playa. Sí. Las mujeres con sus chorcitos o sus minifaldas, todos los hombres todos el día andan felices. Ni me digas, sí, en verdad, ni me digas, porque me voy a ir allá a Plaza Patria o Plaza del Sol a darme mi vueltita. Uy, y llega tu primer disco, Electromanías. ¿Cómo estuvo ahí? Sí, ese disco fue fantástico, porque, te digo, en México, pues, no creían en el rock, pero yo me encontré un francés, tocamos una discoteca y me encontré un chavo francés y dijo que nos quería producir. Y siempre como que nos pelaron más los extranjeros a nosotros, de productores, que los mexicanos. Y empecé ese disco con una producción independiente, porque las disqueras, pues, se reían del rock, ¿no? Sí. Y ese francés nos produjo este disco, este, el primer disco, que grabé la mitad en español y la mitad en inglés. ¿Con algún patrocinio o algo así? Sí, bueno, él fue el productor ejecutivo, ¿no? Ah, perfecto. Electromanías, que fue mi primer disco. ¿Y qué? Pero, no, casi todo está en inglés, hay como, creo que dos están en español, o sea, es que ya te acuerdo, fueron hace tantos años, pero fue, pues, el primer disco que, aquí, si tú no cantabas en inglés, la radio no te ponía tus canciones. Era lo que yo te iba a decir. Aunque fueras mexicano. Era lo que yo te iba a decir, toda la mayoría de los rockeros empezaron cantando en inglés. Claro, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, al TRI, ¿no? Era Three Souls in My Mind, y obviamente sus primeros discos todos los cantaba en inglés, mi compadre, Alex. Sí, que dicen que, bueno, a ustedes, bueno, no sé si a ustedes en específico, pero a muchos rockeros, la presencia del TRI les abrió muchas puertas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Sí, bastante, bastante. Porque hay muchos que lo critican. Es muy respetable, aparte él, ¿no? Como ser humano, bueno, yo lo adoro. Fíjate que hay muchos que lo critican en mal plan, a mí no, no. No me agrada eso. Porque tontos, porque la verdad, el rey del rock en México es Alex Lora, y nadie le puede quitar ese lugar. ¿Cómo ha sido el trato de Alex Lora, por ejemplo, contigo, Kenny, así, digamos, en apoyo? Pues no son hijos hace muchos años, me empezó a decir comadre, no le bauticé a ningún hijo, bueno, nomás tiene una, ¿no? La Ruy. Pero siempre nos hemos dicho, compadres, y luego me invita seguido a sus conciertos en vivo, estoy en varios discos de él. Ajá. En vivo, cantando y tocando la armónica. Y luego él cantó conmigo en un disco, no sé en qué año salió este disco. Si no estás aquí, se llama el disco, y él canta una canción que él me regaló, una canción de él, que se llama El Pueblo No Se Queja, y él la canta conmigo a dúo. Que mucha gente no sabe de esa rola, porque ese disco no pegó mucho, pero sí, sí tenemos ahí una amistad muy padre. El otro día nomás me habló para contarme chistes. ¡No madre, ahí te van estos chistes! Porque le encanta contar chistes. Ah, mira, y sí, bueno, tiene una forma de ser demasiado agradable. Sí, pero los puedo contar en la tele porque son chistes, este, muy rojos, pero es muy divertido. Sí, claro. Buen tipo, la verdad que es de los pocos que tienen tantos años de fama y no conoce todavía la humildad, ¿sabes? O sea, no se le ha olvidado, pues, el ser humano. Claro. Porque a muchos luego se les mueve el piso y entonces son como divas, ¿ya sabes? Oye, sí, sí. Y él no, él es de los pocos. A veces te enfrentas mucho a eso, a veces dentro del medio es... Pero eso lo controlas tú, ¿eh? O sea, eso de ser diva, dices, ¡ay, qué flojera! ¿Para qué? Y menos con tus amigos, ¿no? Claro. Los que te vieron crecer. Sí, y los escuchas también y la gente que a veces está, por ejemplo, como en medios y eso. Aunque a veces los medios tienen mucho la culpa. Bueno, pero eso es... Pero pues nadie te puede atrapar en esta vida, digo, tú controlas tu ser, ¿no? Claro. Pero bueno, por ahí se van muchos. Uy, y después viene la producción de Comrock. Ah, esa es otra compañía que, bueno, luchando por entrar a una disquera, nadie nos pelaba y un español, ahora otro de Europa, un español, un productor, un compañero que se llama Juan Navarro, él junto con Chela Branis produjeron esta compañía de rock, porque se llamaba Compañía de Rock, por eso se llama Comrock, el disco. Y ahí grabamos varios, que ahora pues son bien famosos, ¿no? Sí. De José Force, que es de la cuca, nomás que en ese tiempo se llamaba Mask, como máscara. Ajá. Se llamaba Mask, su grupo, y luego los Rocking Pills, que ahora son rostros ocultos. Ajá. Y luego Kenny Los Eléctricos, de Punto y Aparte, y ¿cuál otra banda me falta? Eran cinco, no me acuerdo cómo se llama la otra. Oye, tú mantienes muy buena relación con Force, ¿verdad? Sí, claro. Porque te hizo hasta una producción de, bueno, la portada de uno de tus discos. No, y aparte que sí, él hizo la portada del disco en el año 2000. Ajá. Ese disco lo hizo él, la portada, porque pues, aparte de buen cantante y compositor, es un pintor muy reconocido, ¿no? Sí, sí. Y de hecho yo grabé en uno de sus discos de solistas, en sus discos de Force, grabé un, hice ahí coros en sus discos. Sí, fue una producción que se llama Almaveta. En Almaveta, exactamente. Oye, vámonos a... El hizo esta portada. Me están diciendo aquí los muchachos que tenemos que irnos a un par de canciones. Ah, muy bien. ¿Tú escoges o yo escojo? No, tú escoge. Yo escojo. Mira, ya habíamos empezado con la de tu nueva producción, la de Tequilé en la Sangre, que fue la de Sé que te voy a extrañar y Piensa en mí. Ah, perfecto. Pero ahorita que estábamos... ¿Esas tres las escogieron ustedes? Esas dos. Sé que te voy a extrañar y la de Piensa en mí, sí. Y, bueno, eso fue en la primera etapa, que fue antes de que empezáramos a hablar. Ah, qué chido, qué bueno. Que está muy buena. Es de mí y sé que te voy a extrañar. Estas dos las escogieron. Sí, y en lo personal me gustan mucho. Y ahorita nos vamos con la de... Dicen por ahí. Perfecto. Y la traición que es de Almaveta, de esta producción hecha en el 2000, que por cierto, la portada es donde... Que fue hecha por José Force. Muy bueno, por José Force. Y, bueno, entonces, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se empiecen a comunicar con nosotros. Estamos hablando con Kenny. Yo soy Ulises Ozaeta. Regresamos. Me lleva yo ando por ti, girando, volando, por ti. ¡Ay, qué bonita es la vida, Dios mío! Yo ando, girando, por ti. Yo ando, girando, por ti. Volando, volando. Dicen que la soledad. es por las noches, dicen que mueres por mí, puras mentiras, dicen que ya no me quieres, es la verdad, que las rosas dan alegría y felicidad, dicen que la soledad es por las noches, dicen que mueres por mí, puras mentiras, dicen que ya no me quieres, es la verdad, que las rosas dan alegría y felicidad, si preguntan por mí, dile que me fui muy lejos, si me extrañan, pues ya ni modo, la vida es así, si te acuerdas de todo mi amor, no llores por mí, recuerda nomás lo bonito y ponte feliz. Música Música Si preguntan por mí, diles que me fui muy lejos, si me extrañan, pues ya ni modo, la vida es así, si te acuerdas de todo mi amor, no llores por mí, Música Dile que me fui muy lejos, si me extrañan, ponte feliz, música ¿ diles que me fui muy lejos? Si me extrañas, pues ya mi modo, la vida es así Si te acuerdas de todo mi amor, yo lloré por mí Recuerda lo más, lo bonito y ponte feliz Recuerda lo más, lo bonito y ponte feliz Recuerda lo más, lo bonito y ponte feliz No sé por qué, pero te veo muy triste Será porque esa vez ya no pudiste conquistarme otra vez Después de las palabras que me hiciste Y te conocí como estaba Lo que dejaba es que yo a ti te amaba Yo te he visto al corazón Pero nunca me estaba Yo no quería que me rogara Solo quería que tú me cumplieras Esas promesas y tu enamor Ahora necesito de amar Y yo no quería que me rogara Solo quería que tú me cumplieras Esas promesas y tu enamor Ahora necesito de amar Y vienes a pedir perdón Y a ver si quieres sonar es cierto Porque me vienes a pedir perdón Porque me vienes a pedir perdón Y yo no quería que me rogara Esas promesas y tu enamor Y yo no quería que me rogara Esas promesas y tu enamor Y yo no quería que me rogara Y yo no quería que me rogara Si te معas y tu enamor Y yo no quería que me rogara Y yo no quería que te iba muy rechaza Y yo no quería que me rogara Y yo no quería que me rogara Gracias por ver el video 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 Oye y hay muchas producciones por ejemplo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No pues de los más talentosos Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, no, no. Él lo conocí por un hermano de Sasha Sokol, de Michelle Sokol. Y lo conocí, me lo presentó, entonces fue a hacer la audición, nos gustó y se quedó en la banda. Y hoy en día, pues, él es muy famoso con Molotov. Y también de resorte, el baterista fue de Kenny. Pues varios, híjole, ya ni me acuerdo de tantos que han pasado por Kenny. ¿Tú tienes los derechos de los eléctricos? Sí, claro. Ah, por supuesto. Y por eso se sigue llamando. Si no, pues me llamaría sola Kenny, ¿no? Porque ese es mi nombre de pila. Pero se sigue llamando Kenny los eléctricos. Aunque hubo un momento en que se desintegró la primera banda, ¿no? Claro, porque me separé de Eric Arrucho, que era el guitarrista. Pues obviamente esa banda, pues, tronó. Pero pues ya llevo 14 años con el bajista, entonces ya hemos hecho ahí otra historia. Claro, pero en los 90, ya no te llamabas Kenny los eléctricos. Es decir, ya nada más te presentabas como Kenny. No, siempre me he presentado como Kenny los eléctricos. No más con nuevos eléctricos. Pues es que han sido tantos eléctricos que ya eso ya no importa tanto, ¿no? A través de 30 años, obviamente. Por supuesto. Oye, pues vámonos a otro corte comercial. Y vamos a escuchar también un par de canciones. Muy bien. Pues, ¿qué te parece una de la producción de No Hullas de Mí? Que fue una producción del 88. Ok. Que es la de No Hullas de Mí, por supuesto, que es el track número uno. Y Sueños. Ok. Ok, esa es de mis favoritas también de ese disco. Oye, y además son clásicos. Sí, esas dos sí son clásicas. Y te remiten a los ochentas. Totalmente. Es decir, por ejemplo, la gente cuando los escucha, cuando escucha estas canciones, y vivieron esa época, irremediablemente se trasladan a aquella época, y hasta los ves como viajan. Sí, ¿verdad? Yo estaba demasiado pequeño, pero sí, en realidad. Los escucho, y a mí me tocó un poco esa época. De los ochentas. Sí, exacto. Y sí, y sí, y sí me provocas esas remembranzas. Qué bien. Entonces, pues, nos vamos corriendo. Luego, luego. No Hullas de Mí y Sueños, y regresamos. No Hullas de Mí y Sueños, y regresamos. No Hullas de Mí y Sueños, y regresamos. Quiero enamorarte, dolor de amor quiero contagiarse, soy un cometa que vuelve a amarte esta noche. Puedo hacerte sentir bien, tres, seis, cinco junto a mí. Hay quienes te prometen oro, yo te ofrezco el corazón, tengo tanto para amar, es como una enfermedad. No tengas miedo, enamorarte, dolor de amor quiero contagiarse, soy un cometa que vuelve a amarte. Girando, volando de amor, girando, volando de amor. Oh, 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 oh. Girando, volando de amor. Y ando, volando por ti. No tengas miedo, enamorarte, dolor de amor. No tengas miedo, enamorarte. No, oh, 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 oh. No, oh, oh, oh. Girando, volando, amarte. No, oh, oh, oh. Oh, 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 oh Sueño, quiero esclavarme de todo, menos de ti Sueño con tus miradas que me despisten Sueño, con tus palabras que me dominan sin despegar Sueño, canzando toda la noche juntos en la oscuridad Mientras las fotos de lluvia tiemblan en mi ventana Te siento sola, tú no estás y doy de espalda a la realidad Sueño, esclavarme de todo, menos de ti Sueño, esclavarme de todo, menos de ti Porque aquí el reloj pone nuestro tiempo Y mis ojos siguen cerrados a la realidad Cerrados a la realidad Cerrados a la realidad Cerrados a la realidad Todo así te tengo aquí, quemándonos la piel Sueño, esclavarme de todo, menos de ti Sueño, esclavarme de todo, menos de ti Mientras las fotos de lluvia tiemblan en mi ventana Te siento sola, tú no estás y doy de espalda a la realidad Sueño, esclavarme de todo, menos de ti 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 No, 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 sueño, usted sueño, sueño Nuevo Nuevo 17736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California Y señores, estaba hablando de la última producción que tiene Kenny Que se llama Con Tequila en la Sangre, una muy buena producción Dase en el 2008, ¿verdad Kenny? Ya ve la luz, por fin Sí, no, este disco me encantó porque pues llegamos a vivir aquí a Guadalajara Mi marido y yo y pues siempre como que te empapas del mariachi, ¿no? Y siempre tuvimos esa, teníamos esa cosquillita de grabar algún día con mariachi Entonces se nos ocurrió porque íbamos a comer, nos invitaban a muchas fiestas Y siempre estaba el mariachi ahí, entonces me ponían a cantar con mariachi Y un día se nos prendió el foco y dijimos Bueno, hay que grabar un disco con mariachi porque mi voz se presta, ¿no? Claro que lo fusionamos, este disco está fusionado con rock Y grabamos tus canciones muy representativas para que los jóvenes de veras sigan apoyando esas canciones tan viejas como Fiense en mí, como Cucurru, Cucupaloma, Paloma Negra, que son clásicas ya, ¿no? Sí, claro Y bueno, y cuando empiezas a hacer esta producción, ¿tienes algunos invitados? Porque en otras ocasiones ya habías tenido invitados especiales que participaran con algunos instrumentos No, fíjate que aquí el único invitado especial fue Don Cresencio Que está reconocido como el mejor trompetista de mariachi en el mundo Y aquí todo el mundo, en Guadalajara se cuadra a todos los mariacheros Que pues hay un círculo, muy machos también los mariacheros Pero bueno, ya hay muchas mujeres que tocan mariachi también, ¿no? Sí, claro O sea, hay mariachis de puras mujeres que son fantásticos también Pero este señor es muy reconocido aquí, Cresencio Hernández Y él toca la trompeta casi en todas las canciones de este disco Oye, ¿alguna experiencia que hayas tenido al grabar la producción? Algo, no sé, algo que puedas compartir con nosotros Quizá los desvelos que tuviste al momento de grabarla Algo que haya pasado en el estudio De repente, ¿sabes qué? No podía cantar la de La Llorona ¿Por qué? Cada vez que empezaba la primera frase lloraba Es que es una canción bien triste Entonces como que no... Es tan triste que me posesionaba tanto y lloraba yo con la canción Con esa y con Cucurru Cucú Paloma Ajá Con esas dos... Ay, como lloraba Hay una canción... Ajá ¿Perdón? Perdón, perdón por interrumpir No, no te escuché Ah, no, digo... Este... Hay una canción que cantaba también el grupo Bronco ¿La de Secreto de Amor? No, pero ese es de Joan Sebastián ¿Bronco cuál cantaba? Era la de... Sí, otra vez me dijeron que también Bronco cantaba una de las que grabamos Sí ¿Cuál habrá sido? ¿La del Último Trago? No me acuerdo, eh Ah, Adoro Adoro, sí, esa es La de Armando Manzanero Así es Sí, mucha gente cree que es de Bronco Fíjate esa canción Ya me acabas de... Sí, es verdad Es de Armando Manzanero Es de Armando Manzanero Sí, la otra vez también me dijo alguien Ay, te cantaste la canción de Bronco ¿Yo cuál? Yo no grabé ninguna canción de Bronco Y es que ellos grabaron también esa versión Sí La de Adoro Es padre esa canción A mí me gustó muy bien cómo te quedó en realidad todo, todo el disco Qué bueno, estamos muy contentos la verdad, muy agradecidos Yo, la mayoría de los comentarios que he escuchado de este disco Que es casi todos Bien positivos todos Que qué buen disco Que hicimos las canciones mucho más modernas de lo que eran La voz quedó a do porque pues tengo voz ronca Entonces se presta, ¿no? Sí Y ya me encantó Fíjate que hice un recorrido por toda tu discografía Y sí se va notando como la evolución, la evolución Y claro, te vas actualizando Claro, claro Muchas personas ahorita que nos están escuchando Y que posiblemente no estén ni en México Ni estén aquí en los Estados Unidos Que quizás estén, por ejemplo, en Europa O que estén en la India, no sé Yo creo que se van a preguntar Oye, ¿cómo puedo conseguir esta producción de Kenny? ¿Cómo pueden conseguirla? Pues mira, podrían entrar Es buena pregunta Que entren a MySpace O a KennyLoselectricos.com Y ahí ya les podemos dar información Porque yo, por ejemplo, pues en Europa No sé dónde se vende el disco Pero igual lo podemos mandar desde aquí, ¿no? En Estados Unidos obviamente sí se vende En México también Pero en Europa no tengo idea Sé que también Sería padre que se comunicaran ahí a la página O a MySpace De KennyLoselectricos Hay una compañía que se llama Amazon Que también veo que la está... Sí, en Amazon estamos Estamos también en iTunes Que la puedes comprar por canción Cuesta un dólar Las escuchas y tú ya decides cuál compras Ah, pues esa es también una muy buena opción Que la puedes... Esa es una muy buena opción Exactamente Que también me imagino que hay en Europa, ¿verdad? Amazon Sí, en todo el mundo Sí, tengo entendido que es todo el mundo La gente se las ingenia para tener... Este... Encargar sus canciones ¿Cómo no? Sí, nos ha hablado mucha gente ahora de Rusia Fíjate Le han escrito mails a Edgar De Francia, España y de Rusia Que han oído las canciones y que les gustó Y eso pues es fantástico, ¿no? Claro Entonces, bueno, también ahí están las opciones Y también entren al MySpace Que es myspace.com Diagonal KennyLoselectricos Kenny es con... Exactamente Doble N Con doble N y griega Y griega Para que no vayan a ir a otros lugares Y si no, no entran Oye, ¿y cómo anda la piratería en México? Yo sé que anda muy fuerte No, no La piratería creo que es un mal muy, muy difícil de combatir Porque el 80% es piratería En los Estados Unidos es el 20% Si aquí nos está comiendo la piratería Es muy triste, pero es una realidad ¿A usted les afecta muchísimo, Kenny? Claro Claro En tus regalías Sí, claro A la hora que recibes regalías dices Ay, güey, yo pensé que era más Sí, es muy triste, la verdad Entonces, bueno Y pues que nadie ha podido hacer nada, ¿no? Hasta que no haya cárcel Así como a los secuestradores Ahora ya tienen cárcel Y creo que hasta Este, les van a dar Pena de muerte Así debería ser a los piratas Pena de muerte O que les corten las manos A los que pirateen Como en algunos países O las manos O su órgano sexual Para que llore todo el tiempo Sí, es verdad Bueno, como en algunos países Se acostumbran a hacer ese tipo de cosas Sí, la verdad Pues ya hacía hace muchos años, ¿no? En Francia Si robabas Pues te cortaban las manos Sí Si violabas Te cortaban aquello Sí Ya sabes Sí, sí Ahora hoy en día Pues no tiene nada que ver Pero yo lo digo de broma Pero sí te da coraje, ¿no? Si, en realidad En realidad hay que mantener Hay que estar apoyando A las bandas Sí Sobre todo, bueno Pues hay que apoyar a Kenny El disco nuestro, la verdad Cuesta menos de 100 pesos En la Ciudad de México O sea que sí está bien barato Cuesta 80 pesos el disco La verdad no es caro ¿Y para qué? En Estados Unidos Creo que vale 12 dólares No, y además Para que se mantengan vigente, Kenny Porque si la gente Claro Si ustedes no reciben De cierta forma Su forma de vida Y si no están recibiendo De cierta forma Claro Ese sostén Hoy en día Creo que la solución Creo yo sería Volver a sacar discos De acetato Así no habría Tanta piratería Pero tendríamos Que regresar al pasado Eso es muy difícil Porque hoy en día Los chavos Pues no hay chavo Que no tenga un iPod Claro Aunque bueno También está esa opción De que la gente Ya los traiga en sus A través O los compre Vía electrónica A través de iTunes Vía electrónica, exacto Y ya en verdad Ya están llegando A muchos lugares Como ahora YouTube Ya viste que el nuevo De YouTube Lo sacaron en acetato Oh No lo había visto Si, si Lo está presentando Todos los días David Leatherman Todas las noches Una canción Por noche Wow Y presenta El disco en acetato Y se ve padrísimo ¿No? Yo a mí me tocó Realmente me tocaron Tres discos de acetato Yo tengo Cuatro Tengo el de Electrimanías Ajá No, ya es de mí Juntos por el rock Y el de com rock Pero ahorita ya están en CD También Si la gente los quiere comprar Ah, claro Todos están en CD Lo digo Me tocó Porque pues yo empecé En los ochentas ¿No? Claro En los ochentas En México Nada más había acetatos Y había unos cassettes Muy grandotes Un poquito después Sí, también Pero nunca funcionaba Me tocó el cassette El chico Que todavía hay Discos en cassettes Ajá Sí Los traileros Luego aquí en México Traen sus cassettes Yo tengo De hecho muchas canciones Que hemos puesto Aquí en esta estación Han sido Son de cassettes Son de cassettes Así es Qué padre Pues mantenemos Ahí la tecnología Claro Todavía Claro Pues bueno Desgraciadamente Nos tenemos que retirar Kenny Muchas gracias No, gracias a usted Y gracias a todo el público Que nos está escuchando Por todas partes del mundo Y pues ya prontito Estaremos por allá En los Estados Unidos ¿Cuándo vienes? ¿Ya tienes la dirección? Vamos el 21 de marzo Al condado de Hampton Que es el sur del centro De Los Ángeles Ok Entonces Oasis se llama Oasis se llama el lugar Oasis Y tocan varias bandas de allá Tocan como seis bandas Y nosotros También van a estar Este Presentando No sé En su MySpace Supongo Van a poner algún flyer O algo Para que la gente Se entere Para que la gente Entre y Cheque bien la dirección Y pueden entrar a MySpace Entonces bueno También ahí es otra opción Pues nos vamos Claro Nos retiramos Muchas gracias No, muchísimas gracias Por todo Y un beso Y tengan mucha fe En seguir adelante En la vida En lo que más les guste hacer Gracias ¿Con qué canciones nos vamos? Sería padre cerrar Con una del Con tequila en la sangre Ajá La de Cucurrucucupaloma Ok Que me encantó esa Cómo quedó Ok Me parece bien Y cuál más Y la de La llorona La de la llorona Ok Pues nos vamos Las dos que me hicieron llorar En el estudio de grabación Ah pues con esas Nos vamos Entonces Ok Muchas gracias Muchos besos Kenny Un besotote Acá de parte De Edgar También el bajista Que es el que toca el bajo Y me toca bajo Y yo amo Y gracias a todos ustedes Por apoyarnos Muchas gracias Señores Nos estamos viendo La próxima semana En un especial De Rockmex Allá Atrás de estos vidrios Tenemos a Daniel Morales Muchas gracias A Daniel Morales A línea Nina Herkins Que es la que se encarga De que este programa Tenga el ISO 9000 Y bueno Y por supuesto Ingeniero de audio Hank Olvenbesh Yo soy Ulises Ozaeta Nos estamos viendo Adiós Y yo voy por ti Y yo voy por ti Como un locomotor A por ti Eres para mí Eres para mí Eres para mí Ahora Dicen que por las noches Nomás se le iba En puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba En puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír Su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte Le fue llamando Starbucks Choraba Ay, 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 Maya Moría, ay, 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 cantaba de pasión mortal, moría. Y una paloma triste muy de mañana le fue a cantar, a la casita sola con sus puertitas de par en par. Una que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía le espera a que regrese la desdichada. Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú, no llores. Pobres, las piedras jamás, paloma, ¿qué van a saber? Cucurrucucú. Ay, cucurrucucú. Cucurrucucú. No, 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 no me llores. Cucurrucú. Ay, estoy muyもん. Ay, pie, 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 pie. Ay, colega. Ay, colega. Ay, colega. Ay, colega. Ay, Jorge. Ay, colega. ¡Gracias! Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro, llorona, negro, y cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso Dime que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Dime que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Que cuando las mueve el viento, llorona, las flores del campo santo Bajabas del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Bajabas del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi Hermoso, huipil, llorona, 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 que la virgen te creí Hermoso, huipil, llorona, 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 que la virgen, yo te creí Dime que tienen las flores, llorona, llorona, las flores del campo santo Dime que tienen las flores, llorona, llorona, las flores del campo santo Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Retransmisoras 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 Estados Unidos Corporativo 9.com Canadá Telarana.net Perú Radioteca.net Argentina Uniónverdadera.com.ar México Distrito Federal Rock-Mexicano.org.mx Morelos PuenteDeIxtla.com MorelosWeb.com.mx CuautlaEnLaRed.com Tiza.com Amacunet.com Guerrero IgualaOnline.net Juliantlas.com Jalisco SanMartinJalisco.com Huejuquilla.com Michoacán Tancítaro.com Turizio.com Chihuahua NuevaCasasGrandes.org Y la tecnología del Independent Media Center Con sus 250 páginas de Internet Radio Pirata Radio Piratas La voladora Radio 97.3 FM En Amecameca, Estado de México Radio Pirata La Intrépida En Salvador Capital El Salvador En el 97.8 FM En la Tocatoca Del 96.5 FM De la Universidad Nacional de Santa Fe De Bogotá, Colombia Corporativo 9.com Estamos haciendo una encuesta en la Ciudad de México Disculpe ¿Usted sabe dónde está Chilpancingo? Ni como no, joven Están que dos cuadras En la línea 9 del metro En Estudiante.com Nos hemos propuesto Poner a Chilpancingo en el mundo Anúnciate con nosotros Y se parte de la página de sociales Más importante de la ciudad Llámanos al 74 71 15 18 19 Disculpe, señor ¿Usted sabe dónde está Chilpancingo? Sí Me han dicho que hay algo así Pero la verdad Yo no sé si creerlo Estudiante.com Desde Chilpancingo Para el mundo Escucha La 1090.com Con Ulises Osaeta Todos los viernes De 9 a 10 de la noche Aquí En la 1090.com IslaVirtual.com.mx 4.000 clics en un ratón Medítenle un segundo ¿Le parece poco? Usted le da un clic Y luego yo Hasta llegar a 4.000 Usted Ahora yo IslaVirtual.com.mx Recibe 4.000 visitas diarias Anunciarse le cuesta poco Y es muy efectivo Tu mejor opción en internet IslaVirtual.com.mx IslaVirtual.com.mx Diferentes personas Una sola página IslaVirtual.com.mx 20 segundos No son suficientes Para decir Todo lo que puedes encontrar En Alpulleca.com Para muestra Este promocional En Alpulleca.com Puedes encontrar Música Videos Animaciones de huevo cartoon Chat Fotos Además Puedes subir y bajar Música y videos Totalmente gratis Por si fuera poco Anuncia tu negocio Sin costo alguno ¿Ya ves? Te lo dijimos Mejor ingresa www.alpulleca.com Proorganización Rock Mexicano AC Apoyando la industria De la música Tiene para ti Renta de PA Tenemos lo que necesitas Para que tu evento Suene como lo habías esperado Te ofrecemos Las mejores marcas En renta de equipo De audio JBL Electro Boys Shure Soundcraft Mackie Sennheiser Marshall Crown QSC Sonorizamos eventos sociales Fiestas Conciertos Y cualquier tipo De evento Contamos con el mejor Precio y servicio Pregunta por nuestros precios 044-55-266-119 www.rock-mexicano.org.mx Organización Arroba rock-mexicano.org.mx Ya conoces Puente de Ixtla.com Checa Es el mejor portal de internet En Morelos Y te ofrece Toda la diversión Que jamás imaginaste Visita nuestros foros Envianos tus fotos Y conoce a muchos amigos De Morelos Y el mundo entero Por si fuera poco Puedes tener tu propio Correo electrónico Y de un giga Pero lo mejor de todo Es que lo puedes abrir Desde tu messenger Puente de Ixtla.com El mejor portal de internet En Morelos Interrumpimos este programa Para dar una noticia De último minuto El Corporativo 9 Ya 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 tiene MySpace www.myspace.com Barra Corporativo 9 Ya lo visitaste Corporativo 9 Calidad total por internet